Y No yo no lo conozco el otro si no está pues odió el churri el churri a ver yo estoy a leer el mic tan menos que quede un cero jeje uuuh redwood papi adelante como el público lo pillo que no se vayan que no se vayan que no se vayan no hombre que me quitan el bluetooth o sea que yo siempre tengo cariño el mapa de las bolas power el 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 Sigue volando cabrón, sigue volando Me mataron, me mataron en medio, en medio Toma UAV, third package on the way Dame tu 10, dame tu 10 Rey, tenemos Rey, 122 Tengo el charge, voy a tumbarlo para que vayan a tumbar el... Tú me dices, tú me dices, estamos heavy No los veo, no los veo, ahí está los veo Hay uno dentro de la casa de madera Claro, no matan a nadie Más que a uno, mejor lucha Muy fácil el juego, muy fácil Espera, que va a cambiar el dispón Cambio B Eh, ha matado al cárcel, puñeta Eh, adiós, poco te voy Cambio otra vez, estamos todos en el mismo lado Escúchame una esquina, puñeta Estamos todos corriendo, corriendo No quiero matar Te mato más asediando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, me faltan cinco, me faltan cinco. Me faltan cinco por la nuclear. ¡Oh, nuclear! ¡Saca de otra nuclear, cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Saque otra nook! ¡Saque otra nook! ¡Ya! ¡Ya! Si tienes cuarentío, he hecho el ma... ¡Ya! 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 ¡Ya!